Es la primera vez que venís aquí, a esta calle y a esta casa. Pues algunos de vuestra dirección, conmigo a la cabeza, hemos venido ya por lo menos tres veces. Hemos venido a decirle al señor Belenguer y a su equipo barbaridades que estaban pasando, como por ejemplo cuando subió el precio de los carburantes y nos subieron los abonos y los fertilizantes, que nos lo subieron inmediatamente y sin embargo luego bajaron los carburantes, bajaron a 30 dólares el barril y sin embargo empresas como Fertiberia seguían teniendo los precios de los abonos y de los fertilizantes a los mismos precios que cuando estaba caro. Eso vinimos a denunciarlo aquí y resulta que eso a la Comisión Nacional de la Competencia les daba igual. Dijo que eso, ahí no podían intervenir. O sea, les daba igual que nos suban inmediatamente el precio y que luego no nos lo bajen cuando nos lo tienen que bajar. También vinimos a denunciar a los fabricantes de pienso, porque resulta que cuando subieron en el 2007 el precio de los cereales, al día siguiente los piensos se los habían subido a los ganaderos muchísimo. Luego bajaron los cereales a los precios, que muchos sabéis, y sin embargo los piensos de los ganaderos no se los bajaron. Y también vinimos a denunciarlo y también nos dijeron que ante eso no podían hacer nada, de nada, por muchos datos que entregaban. Después vinimos también a denunciar lo que estaba ocurriendo con el sector del aceite. Y no solamente vinimos aquí, sino que fuimos a las comisiones nacionales, o sea, de la competencia en todas las comunidades autónomas. Porque estábamos viendo como las empresas de distribución estaban vendiendo el aceite por debajo de lo que cuesta producirlo. Y sabéis lo que nos dijo la Comisión Nacional de la Competencia? Que eso nos daba igual porque no afectaba al interés público. Y hemos venido cuando hemos tenido también los problemas con el sector lácteo, con la leche, a denunciar lo que estaba ocurriendo, que estaban utilizando el producto como producto reclamo. Y no han hecho absolutamente nada. Ha dicho que eso nos afectaba al interés público. Y hoy tenemos otros sectores como las frutas y hortalizas, las frutas que están siendo utilizadas por las grandes empresas de distribución como producto reclamo, cuando los agricultores se están arruinando y la Comisión Nacional de la Competencia no hace nada. ¿Sabéis qué es lo que hace la Comisión Nacional de la Competencia? Meterse en que cuando nosotros estamos negociando el decreto lácteo por mandato de la Comisión Europea, que ha sido un grupo de alto nivel de la Comisión Europea quien ha recomendado que pongamos en marcha unos contratos obligatorios donde aparezcan normas de calidad, todas las cuestiones, pero también referencias de precios. Cuando hemos estado negociando eso, inmediatamente aparece el señor Berenguer y la Comisión Nacional de la Competencia a decir que eso no se puede hacer para que sobre todo las industrias que no lo quieren hacer, que son varias, digan yo no lo hago porque me puede denunciar la Comisión Nacional de la Competencia o el señor Berenguer. Eso es lo que está haciendo esta Comisión Nacional de la Competencia es la mayor aliada de las industrias que se están aprovechando de los agricultores y ganaderos de este país, de las industrias que quieren hacer las cosas mal y no se alía con las industrias que quieren hacer las cosas bien. Es de verdad, es de verdad el mayor aliado que tienen esa industria que está siempre una industria carroñera que nos quiere machacar como sea y tienen siempre las espaldas cubiertas por la Comisión Nacional de la Competencia. Le importamos a la Comisión Nacional de la Competencia tres leches, los miles de agricultores y ganaderos que nos estamos quedando en el camino y a eso les da igual. Ellos siguen defendiendo a industrias de la leche que son mafiosas, que no quieren firmar un trato y siempre se agarran a que la Comisión Nacional de la Competencia le pueda abrir un expediente. Y no estamos diciendo ninguna barbaridad porque lo que estamos pidiendo aquí se está haciendo en Francia, se está haciendo en Italia. Ahí podemos enseñar los contratos que ahora mismo están en vigor en Francia, tanto en el sector de la leche como en el sector de las frutas y hortalizas, y también en Italia y en otros países. Y por eso, compañeros, con esto ya termino, os anuncio ahora mismo, ahora mismo os anuncio que en cuanto terminemos esta concentración nos vamos a ir a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia contra la Comisión Nacional de la Competencia porque creemos que se está pasando de lo que son sus competencias. ¡Gol! 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 Gracias.